Hola a todos, estas son las cinco del día aquí en Marandúan Noticias. Primero, se embolata la reforma a la salud en este debate que comenzó ayer en la Comisión Séptima. Por eso hablamos con el representante de la Cámara por el Departamento del Gobierno, Alexander Quevedo, que hace parte de esta comisión y también del Partido Conservador, que ya dijo no vamos a apoyar esta reforma como la está planteando en este momento la ministra de Salud, Carolina Corcho. Señaló que una vez se resuelva la recusación presentada el día de ayer, por lo que se suspendió el debate, estarán hoy nuevamente retomando ese debate donde primero tendrán que votar la propuesta de cambio radical de archivar o no esa reforma. Asegura que estarán votando de manera negativa para que el proyecto no se archive, pero sí se debata. Aseguran que estarán votando también negativa el texto como hasta el momento está planteado. Todos y mucho cuidado para que a usted no le pase porque un ciudadano en San José del Guaviare nos denunció que fue víctima de un robo al intentar comprar el seguro Sobat en una página de Internet. Después de realizar todos los trámites, enviar los documentos, realizar el pago en una consignación, una cuenta de ahorros, no le volvieron a contestar el teléfono. Por eso advierte para que los incautos aquí en el departamento del Guaviare no caigan en ese tipo de páginas. Tres y en medio de los recientes casos de suicidio en jóvenes que se han presentado en el departamento del Guaviare y también la crisis de salud mental que se presenta en el departamento, la Universidad UNAD está preparando para este viernes 21 de abril a las 3 de la tarde un taller motivacional, una puerta a la vida, donde se estarán tratando estos temas. La invitación es para todas las personas que quieran asistir para tener herramientas de cómo pueden ellos identificar esas alertas en el día a día de sus familias. Cuatro, la Asociación Agroambiental de Productores de Cacao de Miraflores Guaviare está buscando restaurar 67 hectáreas degradadas con la siembra de cacao orgánico y también especies maderables. En este momento se encuentran realizando estudios e identificando los terrenos en esos predios de más de 100 familias que hacen parte de este proyecto. Cinco, y a través de un convenio entre la CDA y la Alcaldía de San José del Guaviare trabajan en un proyecto que busca recuperar los humedales en el municipio. Han comenzado con algunas jornadas de recolección de residuos con ayuda y con la inclusión de la comunidad. En sectores como Providencia, Altos de Yuriparí y todos estos sectores aledaños ya se han hecho algunas jornadas donde se han recuperado hasta 5 toneladas de residuos que estarían contaminantes. Recuerde visitar nuestra página web www.maranduba.com.co para ampliar estas y más noticias. Somos Maranduba Noticias y aquí informamos con responsabilidad.